Partieron, Chico Leal en la delantera, segundo Badguman, tercero queda por el centro Moñoño En el cuarto más abierto, Amor del Bueno Chico Leal por los palos le ventaja, sobre Amor del Bueno, tercero Roger Tiger, cuarto por fuera New Crusader Quinto Moñoño, sexto Badguman Penúltimo Pure Gallop, último a medio de Killer, la curva de los 900 Amor del Bueno en la delantera, medio cuerpo, segundo por los palos Chico Leal, tercero Roger Tiger, cuarto por fuera New Crusader Quinto Moñoño, sexto Badguman, penúltimo Pure Gallop, último a dos, Roger queda de Killer Están entrando a tierra derecha, Chico Leal mantiene el primer lugar por los palos, segundo Roger Tiger, tercero por fuera Amor del Bueno Cuarto más abierto New Crusader, quinto Pure Gallop, sexto Moñoño, penúltimo Badguman, último de Killer de los 400 Por el centro Roger Tiger en el primer lugar, segundo Amor del Bueno, tercero Chico Leal, cuarto New Crusader, quinto Pure Gallop, sexto se ubica Badguman, penúltimo Moñoño, último de Killer Roger Tiger mantiene el primer lugar con dos cuerpos, 200 metros finales, segundo Amor del Bueno, tercero Chico Leal, cuarto por fuera Piúrgalo, quinto New Crusader, sexto se ubica de Killer, penúltimo Badguman, último Moñoño, Roger Tiger mantiene el primer lugar, Amor del Bueno a corta distancia Por fuera Piúrgalo pasando al segundo lugar y a corta distancia, Piúrgalo va pasando al primer lugar y gana Piúrgalo, Amor del Bueno, tercero Roger Tiger, cuarto de Killer, quinto Chico Leal, sexto Badguman, penúltimo Moñoño, último New Crusader Killer de los 400 por el centro Roger Tiger en el primer lugar, segundo Amor del Bueno, tercero Chico Leal, cuarto New Crusader, quinto Piúrgalo, sexto se ubica Badguman, penúltimo Moñoño, último de Killer Roger Tiger mantiene el primer lugar con dos cuerpos, 200 metros finales, segundo Amor del Bueno, tercero Chico Leal, cuarto por fuera Piúrgalo, quinto New Crusader, sexto se ubica de Killer, penúltimo Badguman, último Moñoño, Roger Tiger mantiene el primer lugar, Amor del Bueno a corta distancia Por fuera Piúrgalo pasando al segundo lugar y a corta distancia, Piúrgalo va pasando al primer lugar y gana Piúrgalo, Amor del Bueno, tercero Roger Tiger, cuarto de Killer, quinto Chico Leal, sexto Badguman